Hoy el dolor se va Y en el nombre de Jesús Proclamo sanidad Por sus santas criadas Y su sangre que tiene el poder Hoy proclamamos con fe Pasa Señor tu mano sanadora Pasa Señor tu mano sanadora Mueve Señor tu mano Muévela con poder Y desciende el milagro Ahora San Ezequiel Moreno nació en Alfaro, La Rioja, España en 1848 Profesó en la orden de Agustino Recoletos y terminó los estudios en Filipinas Se ordenó sacerdote en 1871 Y ahí ejerció el ministerio durante 15 años Volvió a España y a los 3 años pasó a Colombia como supervisor en 1889 Renovó la vida de la provincia de la Candelaria Trabajó varios años en Bogotá y restauró las misiones de Casanares De las que fue nombrado primer vicario y obispo En 1896 se le confió la diócesis de Pasto Por enfermedad viajó a España Y al poco tiempo huyó de cáncer el 19 de agosto de 1906 en el convento de Montiagudo Fue beatificado en noviembre de 1975 Y canonizado por el Papa Juan Pablo II El 11 de octubre de 1992 En Santo Domingo, República Dominicana Dentro de las celebraciones de los 500 años de la Evangelización de América Se destacó toda su vida por la observancia religiosa El apostolado con los enfermos Su espíritu misionero Dirección espiritual Y por su generosidad con los pobres Su fiesta se celebra el 19 de agosto Novena a San Ezequiel Moreno Segundo día Oración Aquí me tienes Dios mío y Padre mío en tu presencia Humildemente te pido perdón de todas mis culpas Y la gracia de perseverar en tu santo servicio hasta la muerte Deseo durante estos 9 días recordar las virtudes de San Ezequiel Moreno Para renovar mi fe y mi entrega a ti Y mi entrega a ti, mi Señor Por intercesión de San Ezequiel Te rogamos escuches nuestros ruegos Y nos concedas la gracia especial que te pedimos en esta novena Finalmente, te encomendamos a todos los enfermos En particular a los terminales y a los que sufren de cáncer Por Jesucristo nuestro Señor Amén Hagámonos con nuestras virtudes e instrumentos aptos de Dios Ezequiel respondió con generosidad a la llamada divina al estado religioso y sacerdotal Y nos dejó hermosos ejemplos de santidad y celo apostólico En todos los lugares a donde lo llevó la providencia de Dios Reflexión y oración Señor Dios, siempre admirable en tus santos Concede a tus hijos por intercesión de San Ezequiel Ser fieles a la vocación y estado de vida En que tú mismo los has colocado Con nuestras virtudes y sabia disposición Por Jesucristo nuestro Señor Amén En este momento, pidamos la gracia especial Que se desea alcanzar en esta novena Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Hacia en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén San Ezequiel Moreno Ruega por nosotros Oración final Padre nuestro La oración confiada Y la certeza De la intercesión De San Ezequiel Moreno Son para mí Un remanso de paz Y de consuelo En mis penas Y trabajos Haz Que sus ejemplos Me estimulen siempre Hacia el bien Y que no me falte nunca Su protección Bondadosa Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén